Corrientes presente en esta nueva edición de la Feria Internacional de Turismo, estamos aquí con quien es, quien representa al Chamamé, la Reina Nacional. Bueno, ¿qué podés contarnos de lo que viste hasta ahora? Muy buenas tardes, estamos muy contentos de estar participando de esta hermosa fiesta. Soy como Claudia Belín Sena, Reina Nacional del Chamamé, estoy con mi compañero Wilfredo Valenzuela, que es el Yelokuyara, el dueño del baile, y estamos muy contentos de presentar un nuevo lanzamiento de nuestra fiesta con el lema Experiencia, a vivirse del 12 de enero al 21 de enero en nuestra provincia de Corrientes Capital, en nuestro Fri Teatro Mario del Tránsito, Comarola. Así que estamos muy contentos de poder compartir con toda la gente este nuevo lanzamiento y esperar como siempre el apoyo y el cariño de todos. Bueno, ¿qué pudieron ver en esta recorrida por el predio? La verdad es increíble, la primera vez que vengo, muy contento también de poder demostrar lo nuestro acá en esta Feria Internacional del Turismo. ¿Cómo se viene esta nueva fiesta? ¿Qué tipo de promoción se pudieron realizar en estos días de la feria? Bien, la fiesta se viene como todos los años, se trata de poner un lema nuevo en el que embloque cosas nuestras, cosas de Corrientes. Este año que viene se va a tratar de las experiencias, se trata de contar lo que es Corrientes, cómo se vive en Corrientes y cómo se vive el chamamé en Corrientes, en 10 días lo que se vive en todo el año. Hablar no solamente de música, de canto, de poesías, de danzas, también hablar de nuestras costumbres, de lo que comemos, de nuestros paisajes, de nuestra flora, nuestra fauna. La idea es englobar todo y que la gente pueda en pocos días apreciar un poquito de lo que nosotros somos y cómo vivimos. Bueno, dejamos abierta la invitación entonces. Así es. ¿Cuál es la fecha de la fiesta? Del 12 al 21 de enero en el Anfiteatro Mario del Tránsito, Comarola, como siempre. Muchas gracias. A ustedes.